Esto es para ti, mija Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? Quiero que sepa que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no hay de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y sin ella Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar, que mal me siento sin ella Quiero que sepa que no aguanto la tristeza, que por su ausencia su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no hay de vivir con ella Porque ya vuelva, es la única manera, para que siga siendo yo como antes era Porque no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no hay de vivir con ella, para qué si no la tengo Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros, nunca habrá algo que al fin no borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo, consumía tu corazón en un momento Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla, hasta me muero Si quiero otro, haré todo cuanto pueda Y a mi modo, haré que vuelva, para enseñarle como si debiera olvidar todo Porque no puedo continuar, que mal me siento Si no la tengo Si no la tengo, no me siento Y no la tengo ¿Dónde estás ahora? Que después de tanto tiempo no te vuelto a ver ¿Dónde te has metido? Estoy solo y confundido Sin poder no comprender Mucho te he buscado, a tus amigas preguntado Y no me dan razón No tienes derecho de burlar mis sentimientos De jugar ahí con este amor ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué cuando más quieres? ¿Por qué cuando más amas? Más humilde el corazón ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué si no me quieres? ¿Por qué es que tú no vienes? Desengáñame amor ¿Qué es el sabor? Diablo ¡Muato! 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 Mucho te he buscado A tus amigas preguntado Y no me dan razón Y no me dan razón No tienes derecho De burlar mis sentimientos De jugar ahí con este amor ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué cuando más quieres? ¿Por qué cuando más amas? Más humilde el corazón ¿Por qué esto me sucede? ¿Por qué si no me quieres? ¿Por qué es que tú no vienes? Desengáñame amor 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 Música Apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No alchaba vuelo, era un año Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prohibándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó Tenía dueño, tenía dueño Música 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 Apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No alchaba vuelo, era un año Me sentí su protector, ya era mía Música Música Todos los días cuidaba de ella, prohibándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos se marchó Tenía dueño, tenía dueño Música 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 Ya te diste cuenta que, mi corazón sufre por ti Y el silencio lloró mi dolor, con gran tristeza Música Si sabías que mi amor, te lo brindé sin condición Música Solo fui un juguete para ti, que ya no usas Música Yo te aseguro, linda mujer, que no habrá quien llame como yo Y el silencio yo te lloraba, y tu de mi siempre te burlabas Ya lo pagarás amor, ya lo pagarás amor Y el silencio yo te lloraba, y tu de mi siempre te burlabas Ya lo pagarás amor, ya lo pagarás amor Música 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 Ya te diste cuenta que, mi corazón sufre por ti Y el silencio lloró mi dolor, con gran tristeza Música Si sabías que mi amor, te lo brindé sin condición Música 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 Yo te lloraba y tú de mí siempre te burlabas Ya lo pagarás amor, ya lo pagarás amor Ya lo pagarás amor, ya lo pagarás amor A dos corazones buenos que el amor había llegado La tristeza los ahogaba, pues su amor se terminaba Gran pecado era amar y ser, y aunque se adoraban tanto Ofendían al Dios y cremo, eran de la misma sangre Ellos no han sido culpables al crecer de esta forma Culpable lo son sus padres al marcarles esta historia Ni porque permite, cielo, que existan seres cobardes Que abandonan a su suerte, a hijos de su propia sangre Y dice Lamento de amor, que seres que van sufriendo Lamento de amor, por su amor que van muriendo Lamento de amor, sale de sus corazones Justicia señor, padre suele pasar con él Y quien escuche mi canto, no cometa estos errores Que lamento, que lamento Ella que más se adoraban Descubrieron con dolor Que los dos serán hermanos, que los dos serán hermanos No podía asustir su amor Ella llora de tristeza, y ahora suplica al criador Que lo quite de esta vida, si no puede ser su amor Lamento de amor, que los dos serán hermanos Lamento de amor, que seres que van sufriendo Lamento de amor, por su amor que va muriendo Lamento de amor, sale de sus corazones Justicia señor, padre suele pasar con él Y quien escuche mi canto, no cometa estos errores Música Música Ayer la vi, su cara es ya de mujer Ayer la vi, caminando por doquier Era la niña que soñaba en crecer Para ser libre y encontrar a alguien a quien querer Y creció y creció y creció la niña, y se enamoró de qué Se entregó a sus brazos, en aquel atardecer Hoy llora y llora la niña, pues no sabe nada de él Sola y triste va llorando, recordando su querer Sola, 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 va llorando la niña Sola, sola, recordando aquel atardecer Sola, sola, el destino es incierto Sola, sola, la niña que hoy es mujer Sola, sola, la niña que hoy es mujer Sola, sola, la niña que hoy es mujer Y se enamoró de ella, y se enamoró de qué Se entregó a sus brazos, en aquel atardecer Hoy llora y llora la niña, pues no sabe nada de él Sola y triste va llorando, recordando su querer Sola, 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 va llorando la niña Sola, sola, recordando aquel atardecer Sola, sola, el destino es incierto Sola, sola, pues le canta un tormento Sola, sola, la niña que hoy es mujer Sola, 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 sola Sola, 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 Ven, ven, ven Son las doce de la noche y la cumbia te está llamando Ven, 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 mueve negra tu pollera y la cumbia ya está empezando Canto negro al ritmo del tambor, canto negro oye mi llamador Canto negro hoy la negra es un yo, canto negro al ritmo del tambor Ven, ven, ven Vente vamos a la playa y la cumbia te está esperando Ven, 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 mueve negra tu cadera y la cumbia se está acabando Canto negro al ritmo del tambor, canto negro oye mi llamador Canto negro hoy la negra es un yo, canto negro al ritmo del tambor Canto negro al ritmo del tambor Canto negro al ritmo del tambor, canto negro hoy la negra es un yo, canto negro al ritmo del tambor Canto negro al ritmo del tambor Canto negro al ritmo del tambor Canto negro al ritmo del tambor, canto negro al ritmo del tambor Tu cuerpo lleno de pasión Y así bailar Eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo Quiero estar contigo Llévame contigo En la rueda de junio En la rueda de junio Yo quiero ser El que te robe corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Y así bailar Eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Diablo Loco Música Quiero que lo bailes lindo Muevas tus caderas Para que bailes mejor Para que bailes mejor Quiero que bailes conmigo Para que tú sepas Que por ti me muero yo Que por ti me muero yo Yo quiero ser El que te roba el corazón El que te roba el corazón Para empezar Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo En la rueda de junio En la rueda de junio En la rueda de junio Música 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 Hola amor Y disculpa por llamar Pero el frío Pero el frío de mi cuerpo Pregunta por ti Quería saber Que tal te vas sin mi Porque yo sin tu cariño No puedo vivir Y a la tarde en el teléfono Se torna color gris Y una lágrima en mi rostro Que con la lluvia confundí Y vi pronto caer Botas de lluvia Los cuales se me estaban Con lágrimas de mi corazón Nunca imaginé Seguirte amando El tiempo no logró Borrar las huellas de tu amor Borrar las huellas de tu amor Y de pronto caer Botas de lluvia Los cuales se me estaban Con lágrimas de mi corazón Nunca imaginé Seguirte amando El tiempo no logró Borrar las huellas de tu amor La plus La plus La plus La plus Disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo Pregunta por ti Quería saber Que tal te vas sin mi Porque yo sin tu cariño No puedo vivir Y a la tarde en el teléfono Se torna color gris Y una lágrima en mi rostro Que con la lluvia confundí Y vi pronto caer Botas de lluvia Los cuales se me estaban Con lágrimas de mi corazón Nunca imaginé Seguirte amando El tiempo no logró El tiempo no logró Borrar las huellas de tu amor Y de pronto caer Botas de lluvia Los cuales se me estaban Con lágrimas de mi corazón Nunca imaginé Seguirte amando El tiempo no logró Borrar las huellas de tu amor Y vi pronto caer Botas de lluvia Son lágrimas de mi corazón Sé que cuando estás conmigo Piensas en otra mujer Y me duele aceptarlo Tengo miedo de perder Pues te quiero demasiado Que te conozco muy bien Tu mirada dice todo Amor, ¿qué quieres hacer? No me digas nada, por favor Que no te puedo entender No me digas la verdad, amor Yo no te quiero perder Miénteme Miénteme Porque solo tus besos Me dan la vida Miénteme Para así mantener la llama encendida Miénteme 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 Necesito escuchar Y que aún tú me quieres Miénteme Porque mi vida entera En tus manos la tienes Miénteme 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 Y aunque pase lo que pase Yo te seguiré amando Y es el sabor Diablos Locos Hace tiempo lo he notado Que tú ya no eres feliz Disimulas al mirarme Para no hacerme sufrir Más no entiendes Que en la vida Él es todo para mí Necesito tu cariño Quiero que estés junto a mí No me digas nada, por favor Que no te puedo entender No me digas la verdad, amor Yo no te quiero perder Miénteme Porque solo tus besos Me dan la vida Miénteme Para así mantenerla Ya me encendida Miénteme 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 Necesito escuchar Y que aún tú me quieres Miénteme Porque mi vida entera En tus manos la tienes Miénteme 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 Porque solo tus besos Me dan la vida Miénteme Para así mantenerla Ya me encendida Miénteme 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 Necesito escuchar Y que aún tú me quieres Miénteme Porque mi vida entera En tus manos la tienes Miénteme 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 Porque solo quiero También Miénteme Solo vivo para ti Miénteme Yo estoy para ti, mi hija Sigue el sabor Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles Que no quede un centímetro de pies sin recorrer Quiero beberme toda la miel de tus delicias Y penetrar tu tierna intimidad de mujer Quiero tenerte toda definitivamente Que no haya más sonido que el de tu dulce voz Diciéndome que quiero tan amorosamente En tu cuerpo y mi cuerpo bañados en su voz En un pequeño motel Donde no exista el reloj Juntaré tu piel con mi piel Que te quemé mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarlo sin condición En un pequeño motel Amarlo sin condición En un pequeño motel Diablos Locos Quiero tenerte toda definitivamente Que no haya más sonido que el de tu dulce voz Diciéndome que el de tu dulce voz Diciéndome que quiero tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en su voz En un pequeño motel Diciéndome que el de tu dulce voz Juntaré tu piel con mi piel Juntaré tu piel con mi piel Que te quemé mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición en un pequeño hotel 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 Amigo locutor, hazme un gran favor Ponme esa canción que te pedí para mi amor Dime por favor, Leo ponga atención Habla del dolor que estoy sufriendo sin su amor Tú que a diario tratas con amores despaídos Dile que la quiero, que ella regrese conmigo Dile que no puedo vivir más sin su cariño Dile que regrese por favor, querido amigo Regresa mi amor, regresa mi amor Es lo que le ruego y le suplico en la canción Regresa mi amor, regresa mi amor Dile que regrese el amigo locutor Dile amigo mío Dile que estoy arrepentido De haber traicionado la promesa que un día hicimos Y si ya no vuelve, yo te pido locutor Regresa mi amor, regresa mi amor Regresa mi amor, regresa mi amor Dile que regresa mi amor Dile que regrese el amigo locutor Si señor y esto fue amigo locutor con los diablos locos Regresa mi amor, regresa mi amor 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 Regresa mi amor Regresa mi amor, regresa mi amor Regresa mi amor Regresa mi amor, 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 regresa mi amor Música Ella se soltó su pelo y se marchó No dijimos nada simplemente todo acabó Pero el dolor que llevo dentro está acabando con mi ser Por más que trate de olvidarte siento que no lo lograré Porque te llevo Tatuada en cada parte de mí En cada minuto de toda mi vida Tatuada en cada parte de mí Por la forma tan dulce que tienes de amar Tatuada en cada parte de mí Que entiendo tus besos, tus dulces caricias Tatuada en cada parte de mí Mi corazón vive tan solo por ti Música Tatuada en cada parte de mí En cada minuto de toda mi vida Tatuada en cada parte de mí Por la forma tan dulce que tienes de amar Tatuada en cada parte de mí Que entiendo tus besos, tus dulces caricias Tatuada en cada parte de mí Tatuada en cada parte de mí Mi corazón vive tan solo por ti Música 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 Y a lo que fue, no se recibe A no volver a ver, y a no ver Te amé, con cada rincón de mi fe Te di lo mejor que mi vida, mis sueños y mi fe Y yo no se olvidar, como lo hiciste tu Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No se como arrancar, tus besos de mi piel Eres tu mi obsesión, mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé, tal vez Llevarte por dentro será La forma de hallarte Pasa mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir fue un error Pero es imposible lograr Que entienda el corazón Que entienda el corazón Y yo no se olvidar Como lo hiciste tu Como lo hiciste tu Eres tu Eres tu mi obsesión, mi tormento Y nada Y nada puedo hacer Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Por verte otra vez Y nada puedo hacer ¡Mami! Madreza, por favor, te lo pido Regresa, te está esperando el nido Si vieras, como me ha arrepentido De este adiós, que cambió mi destino Escucha, yo a ti no te he mentido Tú sabes, que amor por ti he sentido Perdona, si en algo te he ofendido Te amo, que no lo has comprendido Sabes, mujer, que te quiero todo a ti Que eres mi mundo y mi razón de vivir Quiero que sepas que eres todo para mí Que tu abandono me está haciendo sufrir Regresa, por favor, regresa Y deja que renazca el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acepta que tu amor es tan mío Y entiende que sin ti yo no vivo Perdona, perdona, si en algo te he ofendido Te amo Te amo, que no lo has comprendido Sabes, mujer Sabes, mujer, que te quiero todo a ti Que eres mi mundo y mi razón de vivir Quiero que sepas Quiero que sepas que eres todo para mí Que tu abandono me está haciendo sufrir Regresa, por favor, regresa Y deja que renazca el amor Oh, 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 oh Lo, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!